...y ya, rapeando con chelo ucha, abusando del hipa, como el cha en la NBA Dila pico siente cuando vaya a hablar de rabia, es escuela y no becuela, me deben decir papá Siento el ki, dentro de mi, siente el bi, la olla de mi casa, manito la de pedi Enseño a los palomos locos a rapear con la i, hace rato que en los semáforos dejé de pedi Soy un asesino porque a Dios se lo pedí, al cambio de estilo como pomal en el Wii Tengo casa propia, carro, paso la i, y a francesa le preguntan si le gusta y dicen Y dicen Wii Ya tu sabes que lo rá, rá Dale tu padre, improvisen algo Rodillera Improvisa algo padre, hay con lápiz Ya, ya hablo con el lápiz, papi, sabes que yo ando con el lápiz, ustedes son unos chipichapi Llevo el capitán y ustedes son los capi, ya tu sabes papi que le pasamos el rolo Oye, andamos mas de 140 cabrones, no andamos solos El lápiz no inventa, el lápiz siempre representa con el fader la top dollar y el combo de los setenta Cuidado que si te pasa la cara te doy cuarenta Oye mi pana, en el spa debes pagarnos renta Estamos tranquilos con la gente de Jordan Barber Cho, pa mi gente remolar chanel, el fader y yo Yo, dámelo decir mi pana que tu eres un yoyo, tu subes y bajas Y si te pasa el ojo te abollo Esto es sencillo, papi, cuando hablamos de gatillo Nosotros tenemos cojones y yo a ningún hombre me la arrodillo Así que date, date, pa yo no date con un bate Que estoy claro mi panita, que al fader te la arrodillaste Ay, 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 ay Marito oye que lo que manito, esto del fader, Lápiz Consciente, Bibi De Boss, 24 Take, Blow World, Top Dollar Entertainment mi pana Manhattan Money Maker, mi gente es del Bronx, Jordan Barber Shaw, tú sabes que es lo que, que es lo que, Crito Rey Entertainment, mea, a todos los magros, tranquilo, mea, me entiendes, te lo miro para Crito Rey por ley, si te pasas con una navaja en el cuello, yo te hago un face. El buidero, dale.